en esta primera parte vamos a mostrar cómo obtener juegos gratis en la raspberry pi que más adelante estaré mostrándoles donde la pueden conseguir a un buen precio económico igual les estaré mostrando donde bajar los videojuegos en la segunda parte le estaré mostrando cómo bajar videojuegos emuladores gratis a la computadora bueno ya tenemos lista montado del case al cual de la raspberry ahora le vamos a mostrar dónde conseguir los emuladores y los juegos bueno mi gente ahora vamos a utilizar la micro este vamos a meter el programa vamos hacia la computadora les enseñaré cómo configurar esto es rapidito la verdad que primero perfecto vamos a verificar que la tarjeta está en el área está en el área el área de la localidad de buscamos se aseguran que esté en el de quick format nos formateamos rápido porque así bien perfecto ya está formateada ok luego ya que la micro este está formativa vamos a meter la programación del retropight aquí lo extraemos ya no está dando la imagen del programa la imagen del programa retropight para tener los emuladores y jueguitos gratis en la segunda parte le estaré diciendo dónde conseguir los juegos gratis para retropight y para la computadora ya esto como el instalador pues ya eso no lo necesitamos lo borramos bien ya tenemos la imagen ahora vamos a esta aplicación el win 32 tips manager que es para poner lectura en la imagen que la retropight nos pueda leer la imagen ya está en el del que lo buscamos tenemos en el texto retropight le damos que sí y en el device debe estar la localidad donde está la micro stick que es el de ok perfecto le damos lectura y decimos que sí y le voy a dar para delante el vídeo porque esto se está tardando perfecto ya le di para delante el vídeo porque se estaba tardando al finalizar va a salir esta mensaje le damos ok y ya estamos ready para pasar la micro stick a la retro a la red previo que tenemos el programa retropight ready en la micro stick para pasar a la alasperio bueno ahora mi gente ya tengo aquí la micro stick como pasarla aquí a la retro a la retro a la retro y le conecte el keyboard el teclado y el ratón ok estimar para la televisión power y vamos a encenderla aquí la tienen mi gente retropight de aquí las personas tomaron la idea configurar estas cajitas para comprar el case como si fuera un nintendo añadir de 500 mil juegos y venderlas en 80 hasta 100 dólares a las personas y esto usted lo puede hacer por 60 dólares en su casa ok aquí nos está pidiendo la configuración del control del gamepad yo voy a utilizar como le dije el teclado vamos a apretar cualquier botón ok y comenzamos a configurarlo también lo pueden configurar con un control de playstation sboss computadora ok vamos a configurarlo rapidito y mostrándoles es que ustedes pueden hacerlo en sus casas ok luego de esto pues ya tenemos la configuración del control ok y en la configuración vamos a configurar el wifi y luego vamos a la configuración del retro pay 0 luego que estemos aquí vamos a darle update le damos que si y ahí esperamos a que se ve update ese paquete bueno mi gente ya terminó el update el update el update tomó a mí me tomó de 20 a 25 minutos ok dependiendo de la velocidad de su internet también pues puede ser que tarde o sea más rápido ok mi gente ahora vamos a manage package vamos aquí a experimental package y luego a retro pay manager le damos y install from source le damos que si y aquí va a tardar un poquitito bueno mi gente ya acabó el update la instalación ahora vamos a configuración y opciones y vamos a enable retro pay manager unboot vamos que si ok perfecto ok mi gente ya terminamos esto ahora vamos a buscar el ip para apuntarlo vamos a apuntar el ip ok ahí donde dice ip ese ip lo vamos a apuntar para ponerlo en la computadora ese ip se apunta se pone en la computadora para entonces ahí pasar los juegos a la rugby bien es que vamos a poner la computadora aquí les voy a enseñar como entrar a la retro página ok ya con con la ip copiada esa ip la introducen en esta parte en cualquiera de las carpetas de su computadora tiene que estar conectada en la internet igual la retro página ok vamos a poner barra barra y el ip ok perfecto y aquí me da acceso a sistema de la retro página ok un ejemplo si usted tiene un problema con con algo en emulador aquí puede bregar con el ok y aquí en la área de los rooms va a aparecer los emuladores de la retro página están todos aquí ok también pueden hacerlo en internet para verificar la temperatura del board del raspberry por ejemplo ponemos el ip y aquí lo tengo ponen el ip dos puntos y ocho mil pueden poner cualquier ip y al final dos puntos ocho mil ok entonces aquí podemos verificar monitorear el sistema ok aquí lo vemos más gráfico por ejemplo temperatura y memoria bueno en el siguiente vídeo les voy a estar mostrando donde conseguir los juegos esos juegos también se pueden utilizar en los emuladores que se bajen a la computadora en el siguiente vídeo les estaré mostrando recuerden aquí bajamos el sistema de retro página para la raspberry ok aquí para formatear la micro sd le estaré dejando los links abajo del vídeo elige para windows o apple y le dará aceptar y automáticamente comienza a bajar el win 32 le dará download y recuerden suscribirse a mi canal vamos para la instalación del juego ok aquí yo tengo vamos mortal kombat lo copiamos como es de nintendo buscamos nintendo verificamos aquí recuerden recuerden después de que pasen los juegos tienen que ir al menú y dar un ristal al demorador ya yo le di a ristal ok ok vamos a verificar el de nintendo el de mortal kombat y ahí lo tienen ready para jugar ok Está funcionando Ok, funciona Para regresar al menú Tienen que oprimir Start y Zer a la misma vez Donde configuraron el control Y para volverlo hacia atrás A la vez Aquí yo puse y instale también uno De Playstation Vamos a ver Crash Bandicoot Y como ven está funcionando Perfecto Aquí le pueden poner el password Solo buscamos por Google Vamos a jugarlo Bueno, vamos para que vean que funciona lo más bien Y así Ustedes mismos pueden crearlo Para su uso personal Y sacar un dinero extra Bueno, ya ven Está funcionando lo perfecto Y todo esto En esa Cajita Raspberry Pi Y recuerden suscribirse A mi canal Cajita Y Gracias por ver el video.